Sí, jajaja Raida, Fans and Sound Mr. Derek, Antale Yo, 2011 Representando el Ghetto Dos cercas desamparados Es cara Limón Yo, ah Violencia, no quiero escuchar Lo que quiero es un paillo de prosperidad Demencia, le vamos a brindar Cuando escuchen este tema, lo vamos a quemar Violencia, no quiero escuchar Lo que quiero es un paillo de prosperidad Demencia, le vamos a brindar Cuando escuchen este tema, lo vamos a quemar Ya estoy cansado de tanta violencia Ya estoy harto de tanta delincuencia Es tan difícil seguir, ya no hay paciencia Cuanto más seguiremos en esta secuencia No es posible que tengamos que aguantar Que mano dura ellos no quieran implantar Es que no ven hasta donde vamos a llegar Y que entre hermanos del Ghetto nos vamos a matar No puedo creer lo que está pasando Que mi país se está descontrolando Es algo obvio, no estoy inventando No es posible que cuentanos estén dando Vivan lo que vivo, sientan lo que siento Para que vean que lo que digo es cierto Violencia, no quiero escuchar Lo que quiero es un paillo de prosperidad Demencia, le vamos a brindar Cuando escuchen este tema, lo vamos a quemar Violencia, no quiero escuchar Lo que quiero es un paillo de prosperidad Demencia, le vamos a brindar Cuando escuchen este tema, lo vamos a quemar Ya estoy cansado de esta situación mi hermano Que a la vuelta maten a un ser humano Por un celular o lo que lleven la mano Ya basta de esto, somos seres humanos Yo si creo en mi Dios Rey de Reyes Quien me dio la vida a mi me sostiene No hay otro como el quien me defiende Solo Dios mi Padre que nunca me ofende Nunca me ofende Él nunca me ofende Más bien me defiende Uy yo No quiero escuchar lo que quiero es un ballo de prosperidad Demencia Vamos a brindar cuando escuchen este tema Lo vamos a quemar No quiero escuchar lo que quiero es un ballo de prosperidad Demencia Le vamos a brindar cuando escuchen este tema Lo vamos a quemar